No es así, yo tomé la decisión, ellos no me dijeron nada. Te manipuló, no te diste ni cuenta y te manipuló. Él es así, lo conozco de memoria. No, si tú vas a hablar mal de mí, te atas mejor dímelo al tiro, porque terminamos la conversación acá y no hay nada más que hablar. Siempre te habló mal de mí, te dijo alguna vez que éramos una familia, que éramos felices, que teníamos una casa rodada, que íbamos, que viajábamos, que nos reíamos, que peleábamos, todas esas cosas, pero no, siempre te habló de mal de mí, siempre, eso me lo tienes que reconocer. Ellos han sufrido mucho. Yo también, he sufrido mucho. Todos. Todos hemos sufrido mucho. No solamente tú. Todos hemos sufrido mucho, yo también he sufrido mucho, mi abuelo ha sufrido mucho. ¿Pero sabes lo que pasa? ¿Qué? Aquí pasa solamente una cosa. La única, la única que en este momento está muerta es mi mamá. Mira esa foto. Ya la vi. No, mírala bien. Mira. Te parece gente que lo pasaba mal. Gente triste. Éramos una familia. Nos reíamos. Tuve un buen momento y un malo momento. Mamá, te parece triste. Tú, estás llorando en la foto. Mira, estás llorando en la foto, o no. Tu mamá es la mujer más importante que yo he tenido en la vida. Siempre está conmigo. Yo siempre la recuerdo. No hay día que yo no la recuerdo. Me despierto y me acuerdo de ella. De su cara. Yo sé que... Yo sé que me necesitaba. Yo también sé que debería haber sido fuerte y no... No derrumbarme, pero hay cosas que pasan en la vida, hija. Son... Son cosas que uno no puede... Controlar y uno toma malas decisiones, comete errores y... Pero ahora estoy aquí, estoy... Más fuerte, más grande, más entero, más... Y quiero demostrarte que puedo ser un papá. No sé si el mejor papá del mundo. Pero un papá. Siento que no te puedo ni tocar una mano. Si el gran vacío... No deje... Que tus abuelos te alejen de mí. No le tengas miedo... No hay mucho más que hacer... Buenos días, directora. Ah, buen día, profesor. ¿Cómo durmió? Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Usted cómo durmió? Pésimo. ¿Así? No pude dormir toda la noche. ¿Por qué? Porque estoy como loco, ¿sabes? Como que... No sé. Estoy como un adolescente. Lo único que hago pensar en ti. Profesor, estamos en el colegio. ¿Qué pasa? Sabes, las cosas no van a ser tan fáciles. ¿Qué cosas? ¿Nosotros? Mira... Diego me pidió que no me involucre con nadie del colegio. ¡Suscríbete al canal! ¿Javier? Necesito que me ayude a recuperar a mi hija. No la quiero perder por segunda vez. Te quiero mucho, hija. Y aunque me duela estar lejos de ti, respetaré tu decisión. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿Por qué? No. Me dio frío. Hoy sí. ¿Por qué no se van a acostar si quedaron dormidos? No sé, estoy leyendo. ¿Cuándo vas a acostar? Vaya a acostarse, si ya es tarde. Buenas noches, linda. Buenas noches. Que duermas bien. Chao, vemos. Ya, descansen. Ya. 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 Papá, yo soy quien habla, ¿cómo estás? Calla, solo te quiero. Tranquilizar, escúchame una vez, todo tiene final, sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez, no, 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 sabes, escúchame esta vez, por favor, seré feliz, y yo sé que me quieres feliz, todo tiene final, sabes que vuelvo a tener fe. ¡Vamos! 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 Javier Javier, ¿qué te pasó? Javier, ¿Javier? Javier, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Javier ¡Ayúdeme! Javier, ¿qué te hicieron? ¡Ayuda! Acá, mírame Aquí estoy, mírame ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda!